Hola, ¿cómo te va? Puedo ver que no estás disponible Te he llamado en cada segundo y minuto Te envía Qué agonía Si el insomnio y todos los recuerdos Duermen en mi cama Si pensarte conmigo es ahogarme en llanto Las mañanas Y que sientas todos los momentos Que viví por ti Por ti Qué agonía El aroma de tu piel descansando en mi sudor Diría No me puedo imaginar sin ti felicidad Yo moriría Qué agonía No encontrar en otro ser la pasión que existe en ti Mi vida O estar sola sin amor Testigo del dolor de tu partida Perdona si te hice sentir como si no existiera Otra forma de dar libertad Y no ser prisionero Y no ser prisionero Perdona si te haría No ser prisionero Y no ser prisionero Y no ser prisionero Y no ser prisionero Yo moriría Qué agonía No encontrar en otro ser la pasión que existe en ti Mi vida O estar sola sin amor Testigo del dolor de tu partida De tu partida Amor Amor Qué agonía El aroma de tu piel descansando en mi sudor Diría No me puedo imaginar sin ti felicidad Yo moriría Qué agonía Qué agonía No encontrar en otro ser la pasión que existe en ti Mi vida O estar sola sin amor Testigo del dolor de tu partida Qué agonía Qué agonía Qué agonía Qué agonía Es tu partida Amor 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 ¡Gracias!